Saludos comunidad, en este video quiero enseñarte a hacer este efecto con html y css que es cuando le paso el mouse por encima se ve otra vez el color del fondo y lo que es la reflexión acá en la parte de abajo, para ello vamos a crearnos un archivo acá en el escritorio, ese archivo se llama reflet, ustedes lo llaman como quieran, lo arrastro a visual studio code y lo dejo caer, espero a que me abra el editor acá ya cierro, acá me da la bienvenida, ya cierro, control n, control s, voy a guardar mi archivo como indes.html aquí ya me salió mi archivo html, control n, control s, guardo mi archivo css como style.css y ahí ya me salió mi archivo css, ahora vamos a crearnos acá un dit, class que va a ser igual a container clic derecho, open with light server para que me abra el archivo en el navegador si no me abre a tiempo, abro la carpeta acá y espero a que me abra la carpeta, le doy clic para que me lo abra en el navegador y aquí ya está mi archivo en blanco ahora le voy a decir la etiqueta img img source que va a ser igual a la imagen y vamos a buscar una imagen acá vamos a buscar pizza by punto com aquí ya me cargo digamos que quiero guardar este paisaje vamos a darle clic derecho, guardar imagen como aca ya busco escritorio busco lo que es reflet que se llama mi archivo y le hundo 1.jpg y guardo el archivo aquí ya me guardo la imagen ahora voy a decir acá 1.jpg ahora voy a copiar dos veces más acá debajo las imágenes una dos y tres y acá debajo cierro mi disk ahora vuelvo mi archivo en blanco y recargo el navegador y acá ya están mis tres imágenes para que no sean las mismas voy a buscar otras dos me devuelvo acá y guardamos esta clic derecho guardar imagen como voy a llamar la imagen como 2.jpg y acá ya espero que se guarde el archivo ya he guardado el archivo ahora voy a mi editor de código otra vez y acá le voy a decir 2.jpg guardo con control s recargo el navegador y acá ya está mi segunda imagen vamos a buscar otra imagen vamos a buscar otra imagen me voy a devolver otra vez y vamos a guardar otra imagen digamos que quiero guardar este castillo ahora lo guardo clic derecho guardar imagen como guardo mi imagen como 3.jpg ahí ya me guardo mi archivo cierro acá vuelvo a mi archivo y le voy a decir 3.jpg control s recargo el navegador y aquí ya está la tercera imagen ahora vamos a enlazarlo el archivo css con link con la etiqueta link y ahí ya me sale todo el archivo del archivo del archivo que crea acá del css ahora cerramos acá y le voy a decir a todos estos elementos que tengan un margin un margin de 0 un padding de 0 un bot sizing un bot border bot para que quede aquí en toda la esquina sin margen ahora acá le voy a decir body y le voy a decir display flex también le voy a decir justify content center para que esté centrado al centro también un ally item center para que esté en el centro listo acá ya abarca todo este todo este lado lo voy a decir lo voy a decir un width un width un width de 100 view por width un height de 100 view por height y va a tener un fondo que va a ser un background color background color y va a ser numeral 17 17 17 que es un negro para el fondo ahora me voy a decir .container .container img que vendría a ser este contenedor y la clase de imágenes que tengo acá yo le voy a decir que tengo un margin un margin rife un margin a la derecha de 20 píxeles le voy a dar un mas width un mas width de 350 píxeles para que queden así las imágenes le voy a dar un transform origin center al centro al centro le voy a dar un transform perspective de perspectiva y le voy a decir que tenga 800 píxeles y que tenga una rotación en Y que sea de 20 grados control control s y recargo el navegador y aquí ya tengo como esquineada la perspectiva de mis imágenes ahora voy a decir transition transform voy a decir 0.5 segundos 0.5 segundos 0.5 segundos control s y aquí ya está mi opacidad le voy a decir para la reflexión le voy a decir raya wet kit raya bots reflect que es esta que está acá rayada y le voy a decir below esta que es la propiedad below de un píxel linear linear raya gradient ahora habrá acá llaves y le voy a decir transparente coma transparente y le voy a decir que tenga un color coma de numeral 0 0 0 4 que es negro control s recargo y ahí ya está mi color y ahí ya está mi color por último le voy a decir acá debajo .container voy a decir dos puntos hover para cuando le pase el mouse por encima a la imagen y le voy a decir img y le voy a decir opacity opacity de .5 tengo la capacidad de .5 ahí ya está la reflexión ahora falta que se vea acá en la parte de abajo lo voy a decir .container img dos puntos hover abro llaves y le voy a decir transform que tenga una transformación en perspectiva en perspective le voy a decir 800 píxeles una rotación en Y que sea de de 0 grados y le voy a decir que tenga una opacidad de 1 control s recargo acá el navegador vamos a revisar algo acá ah below acá no acá quedó pegado recargo el navegador y acá ya está la sombra no me salía la sombra porque el below estaba pegado con un píxel y pues ya cuando le pase el mouse por encima ya está la reflexión y pues esto sería todo por este tutorial ya está